La nota de La bandolina En la comunidad de San Clemente, sobre las faldas del Taitimbabura y a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra la casa de la familia Guatemala. Los Guatemala son una familia de músicos por excelencia. Carlos, el padre de familia, toca la quena. María, la mamá Hace de su voz el mejor de los instrumentos musicales. Charik, la menor de la familia, se empeña en ser una gran bailarina de danzas populares. Esteban, el hijo mayor de esta familia de músicos y bailarines, tiene fama de ser el niño que mejor toca el bandolín en toda su comunidad. Y para todos ellos, el San Juanito es su música preferida. La bandolina La bandolina El bandolín o bandolina es un instrumento musical de cuerda originario de Ecuador. Su cuerpo es parecido al de una guitarra, pero tiene un mástil con 15 cuerdas agrupadas en 5 grupos de 3. Un mástil es un palo derecho que sirve para sostener algo, como el de una bandera, el de un barco o el de una tienda de campaña. Las cuerdas del bandolín se tocan con una vitela o púa. Púa también es cada uno de los pinchos del erizo, el diente de un peine, la espina de un rosal o la aguja de metal de un tocadiscos. La púa o vitela es una pequeña pieza triangular, generalmente de plástico, que sirve para tocar algunos instrumentos de cuerda, como el bandolín. En la zona andina de Ecuador, el bandolín es el instrumento que acompaña a los sanjuanitos. El sanjuanito es un género de música andina que se baila y escucha en Ecuador, en fiestas mestizas e indígenas, sobre todo cuando se finaliza la conmemoración del intirraimio. Un indígena es una persona originaria de un territorio, cuya tradición y cultura han sobrevivido a la colonización y expansión de la civilización occidental. De occidente se dice que vinieron a nuestro territorio los antepasados del bandolín en la época colonial. Estos son la bandurgia española y la mandolina italiana. La forma más común de tocar el bandolín es con una especie de trémolo, llamado trinador. Trémolo es la repetición rápida de una nota o de dos o más notas alternadas. El bandolín ha tenido difusión internacional, gracias a grupos nacionales como Ñanda Mañachi, Sami y el músico Enrique Males, entre otros. Pero fue la orquesta de instrumentos andinos, fundada en Quito en 1992, quienes dieron fama al bandolín en escenarios nacionales e internacionales, siendo este uno de los instrumentos latinoamericanos que utilizaban. El bandolín es un ícono en la historia ecuatoriana, por ello es importante que siga acompañándonos con su hermoso sonido. Aprender a tocarlo puede resultar fácil y divertido, y una bonita manera de mantenerlo vivo. La nota delata. La nota delata. La bandolín es un instrumento andino que se utiliza para los San Juanes. Viene también de los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda todos dicen que viene desde España. El bandolín se ha adaptado a lo andino. Las partes del bandolín son la caja armónica, el brazo, las clavijas, los trastes y las cuerdas. Están muy orgullosos de mi hijo. De a poco va desenvolviéndose lo que es artísticamente. Cada día, o sea, él demuestra lo que es la bandolina, lo que es la perfección. Nosotros aquí en la familia más que todo nos ha gustado hacer música. Creo que eso ya venimos trayendo. Creo que eso es en la sangre ya. Mi día habitual es llegar del colegio. Llevamos los instrumentos y ensayamos. Tocamos con mi primo, Sebastián, mi primo Camilo, mi papá, mi mamá, mi mamá. Tocamos con mi primo Camilo, mi papá, mi papá, mi mamá. Tocamos los instrumentos. Tocamos con mi primo Camilo, mi papá, mi papá. gideo al colegio, me disfruto a mi papá... Veo a los niños que no tienen instrumentos están en Facebook, en sus cosas, pero a Esteban no Muy poco en esas cosas. Más le gusta hacer música y como nosotros también ya estamos ahí juntos con él. Hola, babas. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, mijo. Hola, cami. ¿Qué más te digo? Bueno, les voy a acompañar con la quena, ¿no? Para el videoclip. Yo les voy a ayudar con la voz para que se puedan guiar por la canción. ¿Cuándo deben cantar? ¿Mucho? Bien. Los ensayos me han parecido a veces difíciles porque todavía aún no podía tocar el violín. Y ahora que todas las noches tocábamos, ahora ya sé un poco más. Los ensayos para mí han sido muy bonitos porque ahí puedo aprender más con toda mi familia, sí. Ya que mis papás hayan ensado así, ha sido un poco más fácil porque ellos tuvieron experiencia. Y ya han ensayado más que nosotros y nos ayudan corrigiendo los fallos que tenemos nosotros. Lo más normal aquí, lo que tocamos desde el San Juanito, eso. Un San Juanito para mí es una canción, una música muy movida, muy alegre. Las canciones se las dedican a las mujeres, a las flores y no es triste. El videoclip que vamos a hacer, me gustaría tocar el río de Tawanda. Se trata de una señora, no, una chica, que un joven ha estado en un río y por el viento se le ha caído en el río el sombrero y ella por tratar de recogerle se pierde el amor entre los dos. A él yo le digo así que ensayen más para que él se haga, cuando él sea grande se haga profesional, que tenga su fama, que salga a otros países a hacer música. Me siento feliz por mi hijo Esteban. La nota velata La nota velata Yupachani alpamama, nyukanchiman kausaita karexkamanda, wairapi nyukanchi ximita apachu. Yupachani alpamama, nyukanchiman kausaita karexkamanda, wairapi nyukanchi ximita apachu. Yupachani alpamama, nyukanchi ximita apachu. Yupachani alpamama, nyukanchi ximita apachu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.